Bienvenidos al fan, un programa de Taze Sports, en este capítulo tendremos lo siguiente Stand Up Paddle en Nordelta, segunda fecha del Tour de Majalo Surf en España, San Miguel Pro en Zaragoz En Valencia se definió el pleito de la 52 Super Series Todo eso y mucho más en El Faro Estamos en el Club Nordelta, donde como verán atrás hay muchas tablas de Stand Up Paddle Es la segunda fecha del circuito Majalo, es en este lugar para todas las categorías Para Tablas All Around, para Principiantes, para Master, para Race Hay fierros nuevos, así que miren lo que va a venir Los primeros activos para la largada de esta segunda fecha Están todos ya listos para alguna de las categorías Que hubo varias Y ya se están marcando las tendencias en cuanto a Cómo definir En qué tablas se van a correr Están las All Around, que son esas Que parecen tablas de surf, redondas Esas que estamos viendo en pantalla por ejemplo Largando una de las clases Después están las Tablas de Race Que a su vez también tienen diferentes divisiones Porque están las 12.6 Y las Open Que ya tienen una medida libre Todo eso lo explicó muy bien Alfredo Gass en el programa pasado Entre los tips que dimos para Determinar un poco Cómo era esto del Standard Pad Vamos viendo la categoría Con las All Around El Pollo Barbero luchando Hasta el final Ya hay muchos que están corriendo en dos Clases Saludos de los Remos Y hay por supuesto también Diferentes esloras Finalmente la gente de Majalo Hizo su segunda fecha Recordemos que la primera fue En Pilar Donde estuvimos cubriendo Obviamente También este evento Y estamos viendo ya la alargada De la categoría Race Con las 12.6 Diferentes marcas Y modelos para Y también distancias Para estas competencias Categorías hubo Como dijimos All Around Race 12.6 Y Race 14 Y las subcategorías Fueron Junior Masculino y Femenino Mujeres Open Master En cada una de las divisiones Todos los resultados Los vamos a dar en el próximo bloque En el Faro Los prometidos Dijimos el programa pasado Que íbamos a estar en fondo Con la última fecha De la 52 Super Series Que es el campeonato Que reemplazó Al Audi Med Cup Que este año se realizó Y por fin El Team Matador Esta vez junto con el Azurra Y representando al Vio Cruz Con esta emeralda Se llevó La última fecha Y el campeonato Bien por los argentinos Llegó Valencia Llegó la última fecha La quinta De estas series De Tepe 52 Y en este campeonato Se podía dar Lo que vienen buscando Hace años Ya los chicos argentinos Del Matador Esta vez Mutados en el azul De la Azurra El barco que representa Al Vio Cruz Costa Esmeralda Sabían que tenían que ganar Que andar muy bien Y un match race Con este barco El Quantum Que venía De mayor a menor Teniendo dificultades Ahora para Defender el liderazgo Que traía hasta el momento Y el Azurra Venía justamente Incrementando su performance Andando muy Pero muy bien Luego el primer día De competencia Es casi un día perfecto Con dos primeros puestos Y un quinto El quinto Que se debió a Que el Spinnaker Tocó la antena Del barco de comisión De regatas En la llegada Cuando venían triunfando Ahí vemos la plana mayor Vasco Bascoto Bruni Guillermo Parada El timón Decíamos que tocó La antena Del barco de comité En un Role del viento Lo que determinó Que con ese roce Tuviera que Reparar esa falta Y pasar al primero Al quinto lugar Pero ya quedó Punteando y descontando Tres puntos en la general El primer día Al Quantum Ya en la segunda jornada También anduvo todo muy bien Marchaban en punta Con dos puntos de ventaja Frente al Al For One Luego el Run Y el Quantum Racing Que no tenía Un buen campeonato Con dos quintos Un tercero Y dos segundos Y 17 puntos De ventaja Seis empatados Luego de Todo un año Y así van a entrar En la etapa final De dos regatas Rumbo a la clasificación De estas series En Valencia Última del campeonato Como salió Lo vemos en un minuto Y al lado de Garda Siempre es escenario De impresionantes campeonatos Por las condiciones climáticas Que hay Por el lugar Por el entorno Y esta vez le tocó El turno Al europeo De Fortininer Y uno de los paraísos De la navegación Parecemos Siempre decimos lo mismo Este es un paraíso De la navegación Este es maravilloso Lo que pasa es que el planeta Tiene buenos lugares Pero este Si Es uno de los paraísos Estamos hablando Del lago de Garda Lugar increíble Campeonato mundial juvenil Y el europeo De Fortininer Con un formato Diferente Tal es así que Comenzó con una regata De larga distancia De 9 kilómetros Con condiciones muy variables A lo largo de Del transcurso De la misma Después de una hora 20 Esta larga distancia La ganó La dupla española De los hermanos Alonso Seguido por el italiano Sabio También los hermanos Sabio Y el campeón Olímpico croata Kostov Con Peter Kupak Como tripulante Ahí está Las boyas del club Frague Vela De Garda Y después El formato va a ser Dos días de calificación Para meter a los 25 Mejores equipos A la flota de oro En la que Estaban invitados ya Los dos equipos Que participaban Que habían entrado En los Juegos Olímpicos Automáticamente En esta flota de oro Y luego la serie final Iba a ser un knockout De cuatro rondas Con una final De cuatro botes Para determinar Quien iba a ser El mejor De Europa En los 49ers Todo eso Los resultados finales Los veremos más adelante En el Faro Puerto Pireo El lugar que todo amante del agua Soñó en Bariloche Nueve cabañas Cinco estrellas Cinco estrellas A orillas del lago Nahuel Guapi Y la posibilidad De navegar En nuestra flota Winsurf Kayaks Y el club Mauna Kea Con canomas hawaianas Y stand up paddle Para pasar un verano Inolvidable Inolvidable Puerto Pireo Puerto Pireo Pensado por y para navegantes Visite nuestra web puertopireo.com.ar Seguimos con el surf ahora Y nos vamos a Europa San Miguel En España Prueba de resumen Campeonato Juvenil Que tuvo una gran cantidad De scriptos Ya que Hicieron rondas De 168 Mientras vemos el gris En torno Que presentaba Sarah Woods Finalmente En la ronda De 16 O sea los cuartos De final Marlon Lip Dejaba afuera A William Cardoso De Brasil Tomás Hermes A Manuel Selman Jai Thompson África Tomás Hermes De Brasil A Marlon Lip Y Perth Sandrick De Australia Jai Thompson Compatriota Así Iban pasando Las rondas Para quedar en los Semifinales Y finales De este campeonato Que repetimos Un 6 estrellas Y que es promocional Para los 100 Top surfers Para el próximo año Y que se disputó La semana pasada En Sarah Woods Condiciones de ola Potentes Todos los días Subo surf Nunca hubo Ninguna Postergación Y los muchachos Tenían Picos para Demostrar ahí Sus cutbacks Y también Sus aereals Como parte De su performance Ola por ola Los finales Semifinales Y finales De este campeonato Más adelante En el FAO